Bueno mi gente, pues regresamos con Open House TV y bueno, hay un tema que me apasiona a mí, que me encanta, que yo me puedo sentar con Erika Basurto a hablar horas y horas y horas. ¿Qué mejor tener aquí el día de hoy que a Erika Basurto, que es la persona más popular en Houston, que sé que me la están intentando copiar, pero la más popular en Houston y una persona que siento yo a nivel del negocio, que es de las que más sabe de bienes raíces a nivel de inversión. Hola mi Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias por esas flores, Freddy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí mirándonos el día de hoy. No sé si sea la más esto, la más el otro, pero a mí me encanta Real Estate, lo hago 24-7, 24 horas al día, 7 días a la semana y lo que hago es compartir con ustedes la experiencia que yo he tomado en todos estos meses, años de estar trabajando, así que aquí estamos para compartirles unos secretitos y tips. Sí, así es de que bueno, si usted es un inversionista y está pensando en, ok, quiero comprar una casa que esté dañada, arreglarla y venderla, pues el día de hoy traemos cuatro preguntitas, más o menos que Erika le va a responder. Pero bueno, la primera y lo más importante es, Erick, ¿cómo puedo yo, cuál es la mejor fuente para determinar el precio de una casa al momento de venderla? Porque yo la compro mal, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la mejor fuente para yo mirar en qué precio puedo vender esa casa? Claro que sí, esa es una de las dudas más frecuentes porque hoy vamos a hablar de lo que es flipping houses en español. Todos tenemos los programas en la televisión donde ves que compras la casa súper barata, le pones un poquito de dinero en remodelarla y después la vendes al doble, ¿verdad? Y nos hacen pensar que eso es la realidad. Cuando la realidad es que esto es como cualquier negocio. Tienes que checar tus números, tienes que saber cuánto inviertes y cuánto va a ser tu retorno en esa inversión. En este caso, uno de los problemas principales es cuando compramos y no sabemos cuánto voy a poder vender esa propiedad. Entonces no me asegura que mi inversión va a estar segura. En real estate y en cualquier inversión nada es 100% seguro, pero la idea es que tu riesgo se reduzca. Ahora, tenemos que saber en cuánto vamos a poder vender esa propiedad. Hay dos formas que lo sepas. Una, o tienes a un profesional que te ayude a decir esos valores como es el caso de un realtor como Freddy, que te pueda hacer un estudio, un CMA, un análisis, te puede decir una vez que tú la arregles la vas a poder vender en esta cantidad. ¿Ok? Esa es una u otra es que tú aprendas. Que tú aprendas y veas cómo está funcionando el mercado en esa área. Por ejemplo, yo tengo que saber en cuánto se venden las casas que son iguales a la casa que yo voy a comprar. El mismo tamaño, el mismo año. ¿Ok? El mismo número de recámaras. ¿Cuánto se están vendiendo? Así como están sin arreglar en el área, en lo que es media milla a la redonda sin pasar a avenidas principales. De preferencia en la misma subdivisión. ¿Ok? Mismo año, misma medida, mismas recámaras. ¿Cómo se están vendiendo? Así como están en cuánto se están vendiendo ya remodeladas. Eso es algo importante. No, y no se vayan con, me dijo el compadre, me dijo el vecino o están pidiendo tanto por la casa de enfrente. No. Tienen que ver las casas vendidas. Porque es muy importante saber que el dueño de una casa puede pedir 200 mil por una casa, pero al final la va a vender en 110, porque su precio está demasiado alto. Entonces, o se van con un profesional o aprenden ustedes a calcular esos números. Y hablando de un profesional, también es importante que sepa ese profesional. O sea, usted ha trabajado propiedades de inversión, porque realmente no es lo mismo cuando tú vas a vender una casa normal, estar en una buena condición a cuando es una casa de inversión. Debes mirar, y por lo menos en el caso mío, yo tengo un simulador, creo que yo te lo he mostrado, bueno, más o menos en donde yo les digo, hey, necesito saber cuánto vas a gastar en reparaciones y en todo para ver cuál va a ser tu ganancia neta también. Eso es importantísimo. O sea, porque yo te puedo dar un precio normalmente, y hay que estar mirando ese precio porque el cambio, el mercado varía impresionante. Más cuando estamos en áreas como Sony Side, o sea, yo he tenido áreas en las que puede que la casa hoy cueste esto, y al mes ya cuesta 20 mil dólares más. Dios quiera que así sea siempre, pero es muy raro que baje realmente, pero sí puede ir para arriba un poco. Casi siempre, esas son áreas como lo que tú dices, son áreas que le llamamos de transición. De transición. Donde en algún momento las casas las cuentas todavía en muy buen precio, y en muy malas condiciones, pero en meses o en dos, tres años se están vendiendo al doble al triple. Solamente tienes que esperar. Ahora, importantísimo, que sepas qué vas a hacer con esa casa. ¿Cuál es tu estrategia de salida con esa casa? ¿La vas a querer para rentar? ¿O la vas a querer para vender? Ahora, qué tipo de acabados, qué tipo de estilo vas a poner en tu casa. Tienes que ver el área para ver qué acabados le vas a poner. Eso es importantísimo. Pero eso es que tienes que saberlo antes de comprarlo. Claro, es que yo creo que es donde radican los errores que hemos hablado aquí en el programa, y es que nos emocionamos porque vemos estos programas donde ya la casa está terminada, y wow, pero antes hay que tener en cuenta todo este proceso que nos dice nuestra experta Erika. Y yo quiero preguntarte, Erika, también para gente como yo, que no tenemos todavía todo el capital, ¿dónde se podría conseguir un presupuesto para, por ejemplo, hacer parte de estos proyectos? ¿Hay alguna organización o cómo crees tú que uno puede conseguir los fondos? Excelente pregunta, porque hay la gente que nos está escuchando, no se preocupe, no diga nada, mejor le cambio, porque eso es para gente que tenga 100, 200, 300 mil dólares. No. De hecho, si los tienes, yo siempre les aconsejo si los tienes y te los gastes en una inversión. No te los gastes. Ocupa lo que llaman en inglés other people's money, dinero de otras personas o de otras instituciones. Hay préstamos especiales para inversionistas, específicos para inversionistas que no se basan tanto en tu crédito, sino en la propiedad. Ver el potencial de la propiedad, obviamente, porque el colateral, el préstamo, es la propiedad. Entonces, tú tienes muchas opciones. Tienes, nosotros, por ejemplo, tenemos un sponsor en la Houston Hispanic Area que es un prestamista y él te presta, no importa tu crédito mucho, sí lo checan para saber de tu historial, pero realmente el préstamo se basa en la casa, no tanto en tu crédito. Entonces, si tienes y tienes 100 mil dólares, en vez de comprar una casa y de repente quedarte sin dinero al arreglarla y todo lo demás, en seis meses no vas a tener ese dinero, agárrate tres préstamos, agarras tres casas y entonces ellos te prestan para que les repares y las vendas. Señor, estrategia inteligente, mi gente. Así es de que hay que ser inteligente con el dinero y lo que tú dices es verdad, no hay que poner todo el dinero en una sola canasta, acuérdense. Todos los huevos en una canasta. Sí, 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 no se puede, eso es muy, muy peligroso. Pero bueno, a nivel de flipping también es importante y cuéntame un poquito, bueno, qué áreas estás tú identificando ahorita como potenciales para flipping en este momento. Mira, hay muchas, pero es que depende del rango de precios. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho las áreas de transición, que son casas que todavía puedes agarrar por 40, 50, 60, 80 mil dólares y después se pueden vender en 200 mil, en 180 mil. Ay, 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 escuchen eso, señores, se me pone a mí y se me lisa la piel porque me da la posibilidad de cuántas personas no estamos perdiendo la posibilidad de invertir en real estate porque no conocemos eso. Exactamente. Hay gente que a mí me llama y me dice, Erika, yo quiero una propiedad en Cypress o en Goodlands o en Kingwood. ¿Por qué allá? Ah, porque están más grandes. Eso no te asegura que tu inversión va a estar segura ni que se va a mover rápido ni que te va a convenir más que una en Sunnyside. Dependiendo tus números, todo es dependiendo tus números. Si tú eres un inversionista, con que no te quede al otro lado del mundo la propiedad para que la puedas estar checando, pero si vas a hacer un flip, evalúa el área, cómo se está moviendo. Ahorita el área del 021, el 033, el 051, todo lo que es alrededor de heights, son áreas de transición. Casas que tú manejas y vas a ver muchas casitas cayéndose y al lado una casi nueva. Sí, eso sí. Y casitas sin estacionamiento. You know, que son de 5,000 pies cuadrados la tierra. La tierra, lo que cuesta en ese punto. Prácticamente. Mira, y me gusta que Erika nos comparte esos zip codes porque es información realmente importante que ella quiere compartir con nosotros aquí en Open House Televisión porque no todo el mundo comparte eso, así que de verdad, gracias por tener eso en cuenta, pero no se vaya usted solito allá al 00... ¿Qué? ¿33 o al 51? Debe ser un experto para que le diga más o menos todos los factores que estamos ahorita mencionando para que usted no pierda el tiempo. La idea es que gane tiempo y gane dinero, ¿no? Exactamente. Hay gente que dice, Vanessa, si está muy feo, a mí no me gusta. Tú no te preocupes, no vas a vivir ahí. Tú no vas a vivir ahí. No vas a vivir ahí. Hasta estudio de mercado. Y si las casas... Los días en el mercado, eso es importantísimo. Como chécate en cuánto tiempo se venden las propiedades en esa área. Si se venden en 2, 3 días o se venden en 400 días. Es importante saber. Entonces, no te preocupes. Si está feo, no vayas solo, no vayas de noche. Porque hay áreas de guerra que le llamamos nosotros donde no deberías ir desarmado, que es una pareja contigo o alguien que te acompañe. Entonces, importante. Acércate con alguien que sepa. Nosotros podemos ayudarles. Ese es mi número de una vez. Porque el hombre dice, no, ¿qué no lo das? 281-968-1756. O lo pueden encontrar en mi página de internet, erikabasurto.com. Ahí está toda mi información para que podamos ayudarles. Bueno, Erika, Erika, perdón. Y es importante que usted vaya con alguien realmente que conoce esto. Porque casos se han dado que resultan vendiendo una casa que no tienen ni siquiera los documentos. Entonces, háganlo a través de Erika. De verdad, es una recomendación que nosotros damos. Ponemos las manos en el fuego porque sabemos de la profesión, lo profesional que eres a la hora de acudir a las personas. Sí. Erika, una última pregunta. Bueno, ¿qué equipo necesita una persona que quiera reparar una casa? ¿Qué personas necesitan junto a él inicialmente? Pregunta clave, mi gente. ¿Qué gente necesitas? No necesitas al compadre, al amigo. No, necesitas gente que sepa lo que tú quieres hacer. Que entienda cuál es tu proyecto. Que entienda cuál es tu visión. Lo primero que necesitas es una persona que te va a traer esa propiedad. Lo que le vamos a nosotros es un wholesaler, que es una persona que se dedica a encontrar propiedades de inversión. Ya que te traiga la propiedad de inversión, necesitas un realtor. Si tú no sabes hacer números, como te decía, necesitas un realtor que él te haga tu análisis, como decía Freddy, y te diga, ok, esta casa sí tiene potencial en esa área. Las casas duran tanto en el mercado y se puede vender en tal cantidad. Necesitas un contratista que te diga, ok, te puedes gastar 40, 50, 100 mil dólares en las reparaciones. Ok, y eso el agente, él lo va a tomar en cuenta. El agente no te va a decir cuánto necesitan reparaciones. Tú traele todos los números y él los acomoda. Pero los números de las reparaciones son hechas por los contratistas. Ese es un buen contratista. Una compañía de título, ok, es importantísimo. No un notario. Jamás un notario. Jamás un notario. No hago la comunicación porque pues eso se olvida. En la compañía de título tiene notarios que hacen lo que tienen que hacer, sus sellos y todo. Pero para eso, por favor, title company. Y obviamente tu Harmony Lender o tu Private Money Lender, que es la persona que te va a traer el préstamo. Si tú tienes todas esas piezas en su lugar, para ti va a funcionar una maravilla. Y entonces yo preguntaría, ay, no, solo tengo como dos piezas. Pues no se preocupe, aquí está Open House Televisión que le pone todo el grupo a disposición de manera gratuita. Ellos pueden ir y contactarte, ¿no? Correcto. De hecho, tenemos una reunión cada mes donde les ponemos todas las piezas ahí para que ustedes vayan y nos contacten. Tenemos wholesalers, tenemos flippers, contractors, Harmony Lenders, compañía de títulos, agentes, todo. Nos reunimos cada mes en la Cámara de Empresarios en el 7041 de la Harrisburg Boulevard a las 6 y media de la tarde. Este mes nos toca el 20 de marzo. ¿Y de qué creen que vamos a hablar? De Flipping Houses en español, mi gente. Nada que en inglés y medio le entendí y medio no. En español para que entiendan todo a la perfección. Qué buena información. Yo creo que el 20 de marzo vamos a ya separar por acá. Victoria levantó la mano y dijo, resérvame una sillita. ¡Excelente! Así está Open House haciendo conexiones y así es esto. Así es esto. Y no solo eso, sino que gracias, Elio, porque realmente esos son cursos que siempre tienen costo para la gente y son en inglés. Así es de que aprovechen, gente. Le estamos trayendo muchísimos regalos a ustedes para que disfruten. Aprovechen toda esta información y ganen dinero porque la inversión en bienes raíces, yo sí he visto muchas personas haciendo muy buen dinero en este momento. Es un buen momento para comprar, Feri. Absolutamente. Excelente, el mercado está buenísimo. La verdad, este año arrancó con todo. Y es más, te traje un ejemplo. ¿Cómo lo ves? Dame. Vamos a mostrar una casita para que la miremos. Ya que tengo aquí, Arica, quiero que me diga cómo lo veía también. Sí, sí, sí. Bueno, tengo una casita que en este momento tengo el listing. Está en el zip code 77016. El precio de venta es 145 mil dólares. Inversionistas la pueden rentar en mil doscientos dólares. Realmente está rentando en menos de dos semanas. No tiene que hacer pago de asociación. Y el pago del impuesto anual está aproximadamente en mil trescientos dólares. Wow. Está en un área de transición. Ah, ya aprendí. Ya vendió, ya vendió. Y realmente el precio que van a ir ganando cada año va a estar bueno. O sea, en este momento esa casita ya está. Y esa casita como la veo yo por las fotos que estoy viendo ahí. Totalmente remodelada. Y ya está totalmente remodelada. Totalmente remodelada. Imagínate que incluso en este tipo de áreas, cuando ya conozcan, el garaje lo convierten. Hicieron un máster, una habitación principal, pero es tremenda. Con un baño súper bonito. Todo el tema está muy cerca del 69, del 8. En fin. Así de que inversionistas, pues, es un buen momento. ¿Y tú podrías ir a llevarnos a verla? Ahorita voy para allá. Si quieren, con mucho gusto. O sea, es un Facebook Live. Que no salen Facebook Live. Llevo contrato, todo listo. ¿Saben cómo es conmigo? Allá vamos firmando. Bien, el ranking. Está muy buena para inversión, para flips. Está hermosa. Ahí les paso el tip. Está. Viene de un flip, muy gente. Viene de un flip y es una casa hermosa. Ha sido un negocio muy bueno. Y viene para hacer otro porque realmente yo siento, obviamente no quiero que la gente no la viva, pero para un inversionista, no tiene hecho ahí, no tienes gastos, casi esos mil doscientos se van derecho a tu bolsillo. Con ciento cuarenta y cinco mil dólares, mi gente. Entonces, pues ahí está la respuesta a tu pregunta, si es un buen momento para comprar. Sí, si es un buen. Y mi gente, antes de irme, quiero decirles, tengo una propiedad ahorita para quien le interese, me la acaban de agarrar, la tengo fresquecita. Este, cincuenta mil dólares, tres recámaras, un baño, cincuenta y nueve y Aldi Merrow. Así que si les interesa, el lote es de nueve mil, más de nueve mil pies cuadrados. Se renta el novecientos y obviamente necesita reparaciones, pero el precio es cincuenta mil dólares. Ya está, bien, bien, que bien. Entonces, así es Open House, trayéndole información y aquí no es solo bla, bla, bla. Les traemos hechos, cosas que vean que sí se pueden, testimonios y siempre información para ustedes. Así es de que, bueno, Erick, muchísimas gracias. Gracias por esa información tan importante que nos está el día de hoy y nos vamos a un pequeño corte para irnos.